Tres, dos... Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues no lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un asmo con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos varijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Es que un maldito imbécil se robó mi sueño Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura lluvia de amor Princesa de un cuento de hadas Yo quiero que seas Mas tu alma me grita atormentada que quieres volar Yo también tengo el corazón Por falta de cariño que tú me puedes brindar Y tu vida está cercana y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo El que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Mi amigo no por favor Me gustaría tenerte besándote Besándote Mi amigo no por favor Me gustaría tenerte besándote Besándote Mi amigo no por favor Me gustaría tenerte besándote Besándote Amigo no por favor, me gustaría tenerte besándote y adorándote Música Puedo besarte ahora, mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, que sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar, mi primer amor No salen de mi pensamiento Aunque ella sigue aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ella tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ella tiene otro amor Oye, Piura Sabrosura, sabrosura, sabrosura Grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno el aguacero Llora mis ojos como en las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crecen también la sangre en mis venas ¡Ay, hombre! La, 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 la ¡Gracias!